Las becas de capacitación de jóvenes construyendo el futuro, becas AMLO, otorgan un apoyo mensual a jóvenes durante 12 meses como máximo. Los becarios de este apoyo que gestiona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, no podrán renovar su beca más allá de dicho periodo. Es decir, sólo podrán ser beneficiarios durante un año como máximo. Los jóvenes se pueden dar de baja durante su capacitación, pueden cambiar de centro de trabajo en una sola ocasión. Pero esto no implica el inicio de la capacitación desde el primer mes. Las becas AMLO de capacitación consisten en un apoyo económico mensual de 3.600 pesos, y van dirigidas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan. El objetivo de las becas AMLO de capacitación es que vincular a los beneficiarios con el mercado laboral. Te puede interesar. El objetivo de las becas AMLO de capacitación es que, por ejemplo, a los beneficiarios con los beneficiarios de la comunidad, Gracias.